Estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con danas de más y queriendo beber De una copa vacía, ah Como si no sintieras nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía, ah